La inseguridad no es solo un problema, es un síntoma. Al igual que una enfermedad que corroe las entrañas de un organismo, la delincuencia y la violencia son síntomas de un cáncer que se está propagando dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué en los últimos años las estadísticas de robo a mano armada y violencia intrafamiliar parecen ir al alta? ¿Será que nuestros esfuerzos en persecución de delitos están mal enfocados? Según el famoso educador y escritor brasileño Paulo Freire, la educación es la base sobre la que están construidas las sociedades. Y es a través de ella que las mismas sociedades se vuelven más seguras y autosuficientes. ¿Es necesario implantar un mejor sistema de educación en el país para lograr una cultura de prevención del delito en vez de una que se basa en castigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Revelarte. El día de hoy tratamos el tema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Un tema sumamente importante para los mexicanos, una situación que se ha vivido desde hace varios años en nuestro país. Y hoy vamos a platicar de estos temas. Para ello tengo a dos invitados que quiero agradecer, por supuesto, su presencia. Nos acompaña la doctora Carmen Chinas Salazar, de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Y también se encuentra con nosotros el doctor Dante Aro Reyes. Él es académico especialista en temas de seguridad y actualmente funge como fiscal en Derechos Humanos en la Fiscalía General de Jalisco. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio. Gracias. Pues yo decía al comienzo un tema que nos preocupa, ¿no? Particularmente a los mexicanos. Si bien en toda América Latina hay fenómenos muy fuertes en materia de inseguridad, en México hay un acento importante. Doctora, ¿cómo podemos analizar este tema? ¿Desde cuándo comienza? Hay quienes atribuyen al tema del sexenio de Felipe Calderón cuando esto se incrementó, pero ya venía gestándose o no. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, el tema de la inseguridad, violencia y delincuencia realmente es muy complejo. El sexenio, desde mi opinión, es un fenómeno que tiene que ver con problemas estructurales que está atrapezando la sociedad mexicana en los que inciden factores económicos, políticos, de carácter social, que reflejan una situación grave en el tema, por ejemplo, de impacto en derechos humanos o en la convivencia que tienen las familias o en el tránsito libre por las calles. Si bien es cierto que desde el sexenio de Felipe Calderón se marca de manera muy clara a través de la política que él llamó de combate al crimen organizado o guerra contra el narcotráfico en 2006, pues es un proceso que se ha venido incrementando en México, sobre todo debido a la presencia del crimen organizado, pero también por todos estos factores estructurales que tienen que ver con condiciones que propician esa violencia, delincuencia e inseguridad, como es la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades, el empleo, que los espacios y entornos urbanos tengan esas áreas de convivencia para la ciudadanía, que las vialidades estén mientras hagas. Es decir, es un problema que abarca muchas dimensiones y que también la respuesta tiene que ser multidimensional. Doctor, ¿qué análisis se puede hacer de la situación de inseguridad, de cómo México se convirtió en un país tan inseguro y tan violento? Bueno, efectivamente hay que remontarnos a la época de los 70s, 80s, en donde por un lado la situación económica, social de la población y por otro lado las políticas públicas para poder combatir la violencia, la parte que tiene que ver con la criminalidad, se fueron de alguna manera deteriorando y podemos decir de grandes grados los últimos tres años de Fox, el periodo de Vicente, en este caso Calderón, y la parte de lo que va de la administración de Peña Nieto, han sido la parte que ha venido acumulándose en las políticas públicas federales y estatales, municipales, esta situación que en el común denominador provoca que la gente esté insegura, que haya una serie de desaciertos y esta inseguridad que vemos aunada con violencia, aunada con el crimen organizado, es el caldo de cultivo que hoy tenemos en muchas latitudes y en este sentido es lo que se refleja en nuestro México actual. Hay que decir que no en todo México hay situaciones, la parte de Yucatán, la parte de Quintana Roo, la parte que tiene que ver con algunos estados como Tabasco, no se pueden comparar a lo que sucede en Coahuila, en Veracruz, en Sinaloa, en la parte que tiene que ver con Chihuahua, y hay algunas entidades que tienen su propia dinámica, más propia Guerrero, el caso de Michoacán, el caso de Jalisco, que tienen diferentes aspectos, pero en la generalidad sí tenemos actualmente la parte que tiene que ver con las cifras, lo que es la seguridad objetiva, es decir, la parte que tiene que ver con las estadísticas, los números, las cifras oficiales y no oficiales, un incremento en algunos delitos que se han venido dando a nivel nacional y la seguridad subjetiva, lo que es la parte, la percepción que tiene la ciudadanía, la sociedad en esta situación, desde luego que se ha venido incrementando y siete de cada diez personas, según los últimos informes del Inegi, se siguen sintiendo inseguras. Al comienzo de este sexenio, doctora, hubo un cambio en el discurso, eso fue muy claro, como pensando que quizás esto pudiera abonar un poco a la paz del país, a la tranquilidad, sin embargo, los hechos rebasaron el discurso y no cambió nada de un sexenio a otro prácticamente. Bueno, es que hay como dos formas de enfocar la seguridad. Por ejemplo, si tú lo ves desde la perspectiva reactivo-punitiva, es decir, cómo hacemos para contener el crimen organizado, cómo hacemos para que haya más seguridad en las calles, y lo hacemos solo mediante armas, mediante policías, mediante leyes más restrictivas, mediante esta reacción, podríamos decir de represión a estos incidentes, pues las respuestas no han sido positivas. Y entonces esa política es completamente equivocada. Es como lo que aplicó este alcalde de Estados Unidos de Tolerancia Cero, Giuliani, que ahora, por cierto, que están ahí intentando que se integre al gabinete del recién presidente electo de Estados Unidos, esta política de Tolerancia Cero no ha funcionado. Lo que hace es sí incrementar presupuesto, más armas y más equipo y más personas encargadas de seguridad, pero no resuelve de fondo. La otra forma de enfrentar el problema tiene que ver con políticas preventivas. Y hay distintas maneras de entender la prevención, pero una clave es la prevención social, que va a las causas de fondo que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Y entonces, si tú solamente enfocas tus políticas públicas o de gobierno a la reacción contra el delincuente, no van a tener resultados si a la vez no trabajas con la prevención social, situacional, con la integración comunitaria, con la cultura de paz, con cambiar las causas estructurales que están provocándolo. Por tanto, cambiamos de sexenio, pero no cambiamos de fondo nada. Y entonces, ni ahora dan resultado, ni van a dar resultado después si no se actúa sobre las causas de fondo que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad en este país, que es lo que ha venido pasando en estos sexenios. No se actúa sobre las causas estructurales o sistémicas, se actúa sobre las consecuencias. Claro. En ese sentido, doctor Dante Aro, ¿cómo se puede empezar a trabajar en estas causas que menciona la doctora, en lo que ocasiona la violencia, en lo que muchas veces han llamado el tejido social, que se tiene que recomponer? Bueno, en primer término, hay una concepción que se tiene de la seguridad, que es, por estos sexenios que he visto, que he narrado, es una concepción estadocéntrica. Es decir, el Estado y sus instituciones son el foco de atención y en torno a ellos, para poder mantener, en ese sentido, paz, tranquilidad, se ha dado la serie de políticas públicas a las instituciones con una serie de riesgos que, al final de cuentas, se ha visto que en algunos casos no han dado los efectos correspondientes y en otros casos se ha fracasado. El trasladarse hacia una concepción para poder tener una serie de virtudes que vengan a solucionar en el mediano y largo plazo, con reacciones obviamente inmediatas, es trasladarse hacia una concepción antropocéntrica. Es decir, que el ciudadano, el poblador, reciba, que sea el centro de acción de todas las políticas públicas. Eso es lo que se denomina seguridad ciudadana. Voy a hacer un corte, doctor, y ¿qué le parece si regresamos para que nos siga ampliando este tema? Estamos en Revelarte. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en Revelarte. Estamos platicando sobre temas de inseguridad, violencia y delincuencia. Doctor Dantearo, podemos continuar con esta idea que nos estaba planteando del tema del tejido social. Así es. La concepción estadocéntrica que pase a la concepción antropocéntrica, que es la seguridad ciudadana, y efectivamente dando y entendiendo lo que es la seguridad, no solamente como un problema de policías contra delincuentes, sino un problema que tiene que ver más con situaciones multidimensionalas, multidisciplinarias, y al final de cuentas atacar esas partes que tienen que ver con el tejido social, principalmente la parte de factores económicos, sociales, antropológicos, cuestiones educativas. Para poder revertir esta situación que tenemos, no es una situación de la noche a la mañana, sin embargo, con esta serie de políticas públicas, en estas áreas se podrá ir disminuyendo. Una de las problemáticas que nosotros vemos es la parte que tiene que ver con esta violencia, esa violencia que va hacia el tejido social de la familia, y que de ahí se origina una serie de causas, como es la parte de delincuencia, drogadicción, una serie de cuestiones que van encaminando hacia lo que tenemos como un caldo de cultivo y que perjudica directamente a una sociedad. Entonces, la parte del tejido social, la manera que lo hacían los biólogos, es esa parte de resarcir las situaciones cancerígenas que tenemos, cambiarlas, tener que aplicar situaciones de valores, de oportunidades para los jóvenes, de apuesta de convivencia, de situaciones urbanas, de situaciones de vivienda, de fuente de empleos bien pagados, bien remunerados. La parte que tiene que ver con situaciones de acceso a una calidad de vida mejor, van a venir, sin lugar a dudas, a empezar a quitar esta situación de cáncer que tenemos y la puesta en la familia, que es donde vemos actualmente una serie de fallas que se dan y que de esto deriva de otras situaciones. Esto es, desde luego, al atender, como ya se dijo, la parte de las causas, ir al origen del problema que tenemos y no estar atendiendo únicamente las consecuencias, que es muy importante, de manera reactiva, pero ir a la parte prevencional de esta situación y es políticas de corto plazo, de mediano y de largo alcance las que se tienen que aplicar. Doctora Carmen, ¿cómo se está relacionando la sociedad con el tema de la inseguridad en términos de percepción y en términos incluso de acción? Vemos, por ejemplo, en últimos días el tema de los justicieros que están tratando de cumplir quizás un vacío que no encuentran porque la autoridad no actúa. ¿Qué está pasando en esta relación de la sociedad con este fenómeno? Realmente es un tema muy preocupante porque una cuestión que se maneja desde la subjetividad es la percepción. O sea, no necesariamente lo que percibimos como inseguridad es lo que sucede, pero así lo vemos. Y en esta encuesta reciente que sacó el Inegi decía que la percepción del tema de inseguridad ha cambiado los hábitos de las familias mexicanas y enlistaba cuáles eran los hábitos. Por ejemplo, no salir de noche o salir con miedo, no dejar que tus hijos salgan a la calle, no ir al cajero automático solo, no portar, no sé, joyas o elementos que puedan servir como para llamar la atención, no ir con la familia, o sea, no salir a buscar a tus familias para ir a comer, no viajar en carretera, no sé, hay toda una serie de restricciones que los propios mexicanos se han venido imponiendo con el tema de la seguridad. O sea, efectivamente está cambiando la manera en que la sociedad se organiza y convive. Por ejemplo, el decir a tus hijos que no salgan a la calle, entonces implica que se queden dentro de la casa y haciendo qué, o sea, haciendo, no sé, videojuegos o en el mejor de los casos leyendo o trabajando en sus tareas escolares, pero le quitas esa parte de la convivencia social que se da en el entorno. No es tu casa solo en la parte interior, sino en el área en que convives con tus vecinos y con la ciudadanía. Los vecinos no conocen al otro, no se da esta interacción comunitaria, no se apropian de espacios públicos los vecinos y los ciudadanos y entonces la delincuencia hace uso de ellos, las pandillas, los que están ahí cometiendo actos de conductas antisociales. Entonces, parte de este trabajo que hay que hacer, bueno, es devolver a la ciudadanía este poder pensar que la interacción comunitaria hay que ejercerla todos los días y, bueno, hay toda una serie de elementos que pueden tomarse. Por ejemplo, ahorita en Seguridad Ciudadana vamos a iniciar un proyecto que es de prevención social a través del arte. Todo lo que implica arte comunitario, mural, danza, teatro, o sea, lo que signifique que los chicos puedan interactuar a través de este tipo de expresiones de la plástica para recomponer el tejido social. Pero bueno, hay muchos ejemplos en ese sentido que se están dando y que yo podría resumir en fomentar la cultura de paz. O sea, cómo hacemos para que los niños, los jóvenes, los adultos puedan pensar en la mediación de conflictos, en la solución pacífica de sus diferencias y no estén pensando en hacer justicia por su propia mano. A mí de verdad me preocupa mucho cuando en redes sociales tú lees los comentarios, por ejemplo, del que a justicia o asesina a cuatro personas que estaban asaltando y entonces el comentario es eso se merecen o eso y más se merecían o así deberían de hacer todos. ¿Cuándo como sociedad empezamos a tomar esta idea vindicativa de hacer justicia por tu propia mano que se supone que los estadios de la sociedad civilizada ha superado ya? Y para eso tenemos una derivación en sistemas de justicia y para eso tenemos un eje que es el enfoque de derechos humanos. Es decir, una persona, aunque haya cometido un delito y aunque haya cometido un homicidio, pues también tiene derecho de ser procesado y juzgado conforme a estándares internacionales y nuestra propia legislación. Entonces, como sociedad no nos podemos alegrar de que este tipo de linchamientos sucedan, de verdad refleja como una parte muy dolorosa de pensar que nosotros tendremos que resolver por nuestros propios medios lo que las autoridades no están pudiendo hacer. Muy bien. Voy a ir a una pausa y al regresar, Dante, me platicas el tema de qué significa hacer justicia por propia mano. Regresamos. Esto es Revelarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Decía la doctora Carmen y citaba casos como el justiciero del Estado de México y que hay casos en Aguascalientes, también se dio en una casa habitación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos analizar o entender este fenómeno de que la gente toma la justicia en su propia mano? ¿Y qué tan bueno o tan malo es esto, doctor? Bueno, me parece que puede ser muy lamentable el que se haga a las personas justicia por su propia mano. En la construcción de un verdadero Estado de Derecho se necesita desde luego un respeto irrestricto a los derechos humanos, un imperio de la ley y hay la necesidad de que existan instituciones que garanticen la certidumbre, la imparcialidad y el acceso. El hecho de que una persona no confíe en las instituciones que es el problema y que quiera hacer justicia por su propia mano, desde luego que termina por abatir una serie de derechos que han sido ganados y que en la consulación de cualquier Estado deben de permanecer. El debido proceso, el que se haga justicia de manera imparcial, por autoridades competentes, etcétera, desde luego que eso es a donde se debe dar. El problema es que ha habido un abismo entre las autoridades y entre la ciudadanía, el cual se ha habido de alguna manera abriéndose y se tiene que resarcir. Hoy, afortunadamente, con un sistema anquisolado que se tenía anteriormente, ha entrado a partir de junio del 2016, con las reformas de junio del 2008, un nuevo sistema de justicia que al final de cuentas está consolidándose y que tardará en apuntalarse, pero que este apuesto en donde el sistema de justicia con un andamiaje, con una serie de cuestiones que tienen que fortalecerse por los operadores, por las instituciones, por la parte de la ciudadanía, vendrá sin lugar a dudas, en el mediano caso, a traer consecuencias positivas. Es impensable que todavía queramos hacer la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y tenemos que entrar a la parte civilizatoria de dejar. El problema ha sido ese gran reto que tiene el Estado mexicano, el desafío de que sus instituciones puedan captar la confianza, la de credibilidad de la ciudadanía y que cuando vemos que un delincuente sale libre cuando ha cometido varias veces, es un mal ejemplo y que pega en la parte que tiene que ver con el colectivo. Quiero decir que aprovechando la oportunidad, varias de las circunstancias que se han dado hoy en esta nueva etapa de la Fiscalía General con la entrada hace un año cuatro meses de un nuevo fiscal, ha tratado de revertirse esta circunstancia que por lustros había estado ahí atorada. Y en este sentido, el darle mayor preparación o el que no haya impunidad, separar a los malos funcionarios públicos, agentes, policías, investigadores, peritos, etcétera, que no hagan bien su trabajo, desde luego que eso es un inicio que debe de ser en ese sentido replicado y el poder, al final de cuentas, tener en un mismo sentido la parte de quitar estas partes partidistas que se dan y buscar un eje constructor de una construcción de un Estado de Derecho en donde tengamos nosotros como ciudadanos la confianza en las autoridades que podamos denunciar porque al final de cuentas es una parte en donde en este círculo vicioso que se tiene y que se tiene que romper la gente no denuncia las instituciones como no tienen la parte del material para poder investigar, no investigan y empieza la parte de la impunidad. Hay que revertir para lograr lo que al final de cuentas se quiere que es que la ciudadanía, la sociedad se convierta en los ojos y los oídos de una autoridad que haya esos lazos de comunicación y que al final de cuentas sin importar quién sea la parte municipal estatal o federal tenga la parte de otorgarles esa seguridad de proteger a ciudadanos y que se pueda realizar un sistema de justicia que es a lo que todos aspiramos. Esto desde luego es un reto que no es tan sencillo se tiene que vencer pero desde luego que se tiene que dar. No me queda mucho tiempo pero me gustaría cerrar o ir cerrando con esta pregunta y también una manera de conclusión de lo que hemos platicado aquí. ¿Tiene solución el fenómeno de la violencia y de la inseguridad y cómo podemos encontrarla? Sí, por supuesto que la tiene. Una forma de mediano plazo puede ser este enfoque de seguridad ciudadana del que hablábamos. Seguridad ciudadana para México significa ir a las causas de fondo que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad y en México hay ya una identificación de esas causas a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establecen ocho factores de riesgo que es embarazo temprano, desigualdad, entornos urbanos deteriorados, es decir, ya identificamos cuáles son las causas. Lo que hace falta ahora es que haya políticas públicas necesarias para que atiendan de fondo esas causas que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad y bueno, tomar por supuesto la participación de los ciudadanos pero no en el término de hacerlos corresponsables de la seguridad porque no es por ahí. Seguridad ciudadana no es seguridad pública con participación ciudadana, no. Seguridad ciudadana es atender de fondo las causas que generan la violencia y tener esta interacción con los vecinos respecto de las decisiones que se deben tomar pero de ningún modo ser los corresponsables de su seguridad. La seguridad es un tema que tiene que ser proporcionado por las autoridades de las instituciones por el Estado y el otro que tendría que haber que ver de más mediano plazo o de más largo plazo es que necesariamente el modelo económico en el que vivimos está completamente agotado en términos de la justicia social y entonces ese es un tema que tendría que ser cambiado o modificado de otras maneras porque si vivimos bajo un sistema que genera tanta inequidad y desigualdad estas situaciones estructurales se siguen replicando pero bueno esta es una cuestión solo exclusiva de México es un modelo que se aplica en América Latina y en el mundo y esos problemas están presentes en América Latina y en el mundo vamos así como de mirada de largo plazo eso es lo que tendría que ser cambiado y de corto plazo hacer que permee la idea de la seguridad ciudadana en las instituciones dejando quizá de complemento o paralelo el tema de la seguridad pública ambas tienen que ser trabajadas doctor para concluir de manera muy clara y precisa desde luego tenemos nosotros que apostar en la concedulación de las instituciones a través de los mejores cuadros en las diferentes rutas es decir el sistema de justicia penal y seguridad tiene que robustecerse desde el ámbito de la prevención que es la parte donde se debe de apostar el mayor número así como en la salud el vacunarse el prevenir debe ser una apuesta en donde las políticas públicas deben de ir encaminadas hacia esa parte prevención situacional prevención social prevención de las violencias prevención de las juventudes tiene que apostarse la parte de la procuración la administración y impartición de justicia que lleguen los mejores cuadros nuestro sistema penitenciario con una serie de cambios pero sobre todo la parte en donde yo sigo insistiendo la premisa de la medida que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de las políticas públicas estén vigilando monitoreando y estén evaluando constantemente a quien está haciendo eso sin lugar a dudas va a venir a venir a bajar esta situación que tenemos y en este orden de ideas tener una confianza que se ha venido perdiendo y que tiene que restablecer entre las instituciones establecidas llámesele policía procuraduría fiscalía etcétera y entre los los que son los gobernados que son los ciudadanos en esa medida vamos a revertir esta situación que tenemos muy bien muchísimas gracias a ambos muchas gracias es la doctora Carmen China Salazar de la licenciatura en seguridad ciudadana y el doctor Dante Aro fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General de Jalisco yo soy Edgar Olivares muchas gracias y hasta la próxima que es el evento Música música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.